¡Aplausos! ¡Aplausos! Pasa el beso de a montones, no es como el americano Pa' conquistar corazones, fue mejor que un mexicano ¿Y cómo es que lo consiguen si no cantando canciones? ¿Cómo hace el cielito lindo que alegra los corazones? ¡Bonice! ¡Aplausos! 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 Que nos trae mucha alegría, emocionó el cuerpo mío Me gozó en esa barrieta y un marichita pandillo Esta canción mexicana es la que se mereció Por ser la más vigorosa y alimento en el amor Hay naciones extranjeras que alborotan la pasión Pero ni uno se compara con esta dulce canción Que si Adelita quisiera ser mi novia Que si Adelita fuera mi mujer Me compraría un vestido de tera Para llevarme a bailar al cuarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!